En Lorenzato Maquinarias, marcamos la diferencia en tu campo con nuestro exclusivo servicio integral de gestión comercial, asesoramiento y servicio técnico especializado. Contamos con una amplia línea de repuestos de todos los equipos que comercializamos para asegurarte que siempre funcionen. Somos concesionarios oficiales para San Francisco y la región de Mainero, Tansy, Sele, Piersanti y Fertec. Lorenzato Maquinarias, un respaldo de confianza. ¡Gracias!